Suave y profundo, ese abrazo entre los dos, y lloramos por los sueños olvidados. Suave y profundo, sin camino y sin hablar, nos cruzamos en latidos, encontrarnos. No preguntes tantas cosas, solo ayudame a vivir, pero a veces necesito todo el cielo para mí. Si hoy estás aquí, puedo morir de tus brazos, y descubriéndote despacio, cerca de mí. Si hoy estás aquí, la vez mi amor no me confunda, solo quiero que me apundes, como la primera vez. Suave y profundo, ese abrazo entre los dos, y lloramos por los sueños olvidados. Suave y profundo, ese abrazo entre los dos, y lloramos por los sueños olvidados. Si hoy estás aquí, puedo morir de tus brazos, y descubriéndote despacio, cerca de mí. Si hoy estás aquí, no ves que el amor no me confunda, yo solo quiero que me atudes, como la primera vez. Suave y profundo, ese abrazo entre los dos, y lloramos por los sueños olvidados. Suave y profundo, ese abrazo entre los sueños habilidos. Si hoy estás aquí, puedo morir de tus brazos, y descubriéndote despacio, cerca de mí. Cerca de él, si hoy estás aquí, no ves mi amor, no me confundas, yo solo quiero que me aturdes, como la primera vez. Yo solo quiero que me aturdes, como la primera vez, como la primera vez. Gracias.